hermanas bienvenidas a este nuevo episodio del podcast life hoy mujeres hoy con un tema que continuamos de nuestro episodio anterior acerca de qué es una mujer verdadera cómo se ve una mujer sabia cómo luce cuáles son esas acciones prácticas y hoy estoy feliz de poder compartir con la editora general del libro mujer verdadera el maravilloso diseño de dios para ti este libro tiene unos añitos ya que salió pero es una verdadera joya y para mí es un honor poder dar la bienvenida a nuestra querida laura gonzález de chávez laura bienvenida cómo estás hola maciel muy bien encantada de acompañarte en esta oportunidad de verdad que es un placer para nosotros poder estar aquí compartiendo contigo acerca de este tema tan interesante y tan importante en nuestros días verdad así es yo creo que más relevante que nunca verdaderamente es así y bueno como conversábamos antes de iniciar a grabar hay algunas preguntas que tengo para ti en el marco de todo lo que sucede en este mes de la mujer marzo vemos entramos a las redes sociales y están inundadas de publicaciones tratando de elevar a la mujer de empoderarla de hacerla sentir que ya es poderosa y de que ya lo puede lograr todo sin embargo cuando abrimos nuestras biblias encontramos algo muy distinto a este discurso que vemos en las redes sociales así que la hora cuáles son esas ideas que vemos de una manera tan potente en las redes sociales con las que una mujer verdadera esta mujer que sí está buscando agradar al señor lucha y le cuesta pues continuar en el camino bueno yo creo que obviamente sabemos que el feminismo es una filosofía tóxica verdad que va en contra de todo lo que la palabra dice no solamente masiel para la mujer porque obviamente esto se trata de la mujer pero del ser humano en general el ser humano no debe buscar ni nada ningún deseo de empoderarse nosotros tenemos un ejemplo en cristo que lo menos que hizo fue empoderarse al todo lo contrario él no consideró ser igual a dios como algo que aferrarse sino que se despojó y se hizo siervo y siervo hasta la cruz y ese es nuestro ejemplo o sea que ni mujeres ni hombres tenemos que buscar ser empoderados obviamente hablándole a las mujeres no nos corresponde buscar ninguna posición ningún empoderamiento porque entendemos si eso si estamos en la palabra el orden de la creación entonces obviamente eso no es un tema que hoy en día es muy popular porque precisamente por eso porque estamos en los tiempos de el empoderamiento de que tu voz cuenta de que tú busca tus ambiciones sé tú misma tú dices lo que tú quieres y eso es defiende tus derechos es un tema no tiene que ver de nuevo con la mujer es el tema que está en el corazón del hombre pero en la mujer tiene esos síntomas entonces yo creo que es sumamente difícil para nosotras como mujeres entonces esta celebración del día de la mujer obviamente eso fue iniciado no solamente por personas feministas sino que hay un día para todo hay un día de madre un día de padre un día del niño un día de la abuela porque un día del amor porque los comerciantes hacen negocio con eso entonces yo a veces me debato debo hasta celebrar y hablar de la mujer porque todos los días son días de servir a Dios y de servir en nuestros hogares y de hacer lo que Dios nos coloca en cualquier lugar donde estemos no tenemos que celebrarlo pero bueno ya eso se está celebrando y hay otras personas hablando sobre lo que significa ser mujer para nosotros nos toca hablar de lo que realmente significa ser mujer de acuerdo a la palabra de Dios amén definitivamente que es es un tema muy relevante para estos tiempos y un mensaje mejor dicho muy relevante para estos tiempos y muy difícil de transmitir así es totalmente de acuerdo y creo que con esto último dicen el clavo es tan difícil poder con tanta información que hay en las redes y en el internet acerca de que es una mujer donde casi nadie puede responder esa pregunta pues tenemos una avalancha de información tan grande que hace lo hace prácticamente imposible el que nuestras voces se puedan escuchar por encima de tantos ruidos que hay en las redes sociales y en el internet sin embargo la biblia nos instruye la biblia tiene yo creo que mientras más voces escucho me doy cuenta de que más hermoso es el diseño de Dios la verdad que el corazón del hombre y el pecado lo daña todo verdad lo mancha todo pero cuando vamos a la biblia encontramos un diseño perfecto que encaja hasta cuando uno habla con una persona que estudió biología por ejemplo o un médico te dice es que el diseño de Dios es algo que es imposible no verlo aún en nuestra composición interna como hombres o como mujeres así que cuéntanos un poquito Laura acerca de qué es lo que dice la biblia que es una mujer bueno obviamente Dios a mí me encanta como la biblia empieza en el principio Dios si yo tengo eso claro todo lo demás cae en su lugar verdad estoy de acuerdo Dios que creó el mundo él creó dos sexos un hombre y una mujer y él creó al hombre primero a la mujer después y dice la palabra no en el antiguo testamento lo dice en el nuevo testamento que la mujer fue creada para el hombre solamente ese mensaje Maciel ya eso ya es vinagre porque cómo va a ser que yo fui creada por un hombre pero definitivamente y Dios los dos son tiene la misma imagen la imagen de Dios los dos igualmente valiosos los dos amados y queridos por Dios los dos hechos por Dios pero cada uno con roles diferentes y eso es tan sencillo yo no veo cuál es la dificultad de entender eso cuando estamos en una corporación trabajando hay una persona que hace esto una que hace aquello y los dos son igualmente valiosos una persona que está en este departamento otro en este departamento si ahora en un negocio tú tratas de que todo el mundo cambie de roles se va abajo el negocio claro entonces Dios creó estos dos sexos uno y el otro y no solamente que los creó de manera distintiva en sus roles pero aún como tú dices su biología la forma como son hechos sus cuerpos hablan de para qué fueron hechos cuando tú ves una lavadora de platos tú no se te ocurre usarla para lavar ropa o para cocinar o para cocinar como una estufa porque ella fue creada por su creador para hacer una cosa específica entonces la mujer tiene una manera de ser creada tiene para tener hijos, para amamantar, para nutrir es la que carga el bebé por nueve meses, es la que lo da luz es la que pasa el dolor del parto, es la que todo eso es parte eso apunta hacia el llamado, hacia el rol entonces nosotros queremos borrar todo eso como si eso no existe y no otro redefinirlo para que se ajuste a mis deseos pero eso es absurdo, eso es arrogancia del hombre así es lo que Dios quisiera que hiciéramos es recibir el regalo esto fue, así fue como Dios me hizo déjame devolvérselo a Dios en gratitud y en servicio a Él como Él quiere usarme ese debe ser nuestro deseo pero por supuesto el pecado se mete en el medio y todo lo demás y ha ocultado la belleza de ese diseño a nosotros y nos ha hecho ver que hay otra cosa mejor para nosotros es la misma historia de Génesis cuando el enemigo se acercó a Eva y le dijo será verdad, será verdad que Dios dijo y Él nos hace esa misma pregunta a nosotros hoy y en todas las generaciones pero hoy sobre todo, será verdad que eso es lo que te toca será verdad que tú no puedes salir allá afuera y hacer esto y hacer lo otro y ser la autoridad y tú no necesitas un hombre tú no tienes que casarte, tú no necesitas un marido tú no necesitas nada no necesitas tener hijos también bueno, hace un tiempo escuché, se hace el colmo del absurdo una mujer que se casó con ella misma porque no necesitaba un hombre se casó con ella misma y se divorció porque obviamente no se aguantó, no se soportó o sea que hasta donde llega el absurdo de nuestra arrogancia no tiene límite cuando nosotros nos separamos un poquito del plan de Dios, del diseño de Dios ya todo va claro tú sabes que escuchándote pienso en tantas preguntas no tenemos mucho tiempo pero bueno una de esas que me llega a la mente Laura es ya que sabemos lo que es una mujer y tenemos más que claro lo que el mundo nos ofrece y nos quiere entrar por hoja, boca y nariz ¿cómo respondemos nosotras como mujeres verdaderas? o sea como como mujeres que realmente queremos agradar al Señor cumplir el propósito que Él nos tiene a cada una ¿cómo se ve eso en la práctica? porque cuando decías por ejemplo bueno, pero hay mujeres que no que lo que quieren es hacer el mismo trabajo del hombre hay mujeres que no quieren tener hijos hay mujeres que no pueden tener hijos incluso entra esta disyuntiva de bueno pero por ejemplo en mi casa yo no tengo la opción de poder dejar de trabajar porque mi marido no no gana el dinero suficiente como para yo poder tener ese privilegio y vivir ese diseño de una manera gloriosa no puedo o una mujer que diga me muero por tener hijos pero no se pudo entonces ¿qué pasa ahí? sí me encanta tu pregunta Maciel porque eso es lo que nosotros siempre buscamos para derribar el argumento ¿verdad? la realidad es que más que un llamado práctico de cómo eso luce en mi vida es una rendición de corazón una mujer bíblica una mujer verdadera por llamarle como el libro ¿verdad? es una mujer que su autoridad es Dios su autoridad es la palabra de Dios su Señor es Jesucristo y por tanto todo lo que esté escrito en este libro es su autoridad máxima y ella quiere vivir para agradar a Dios entonces ella va a la palabra ella busca los principios de la palabra que que hablan claramente acerca de quién ella es cuál es su identidad cuál es su propósito dónde está su seguridad dónde está su valor todo eso ella lo encuentra aquí y entonces ahora con esa mente transformada con ese corazón transformado con esa palabra en el corazón con esa mente de Cristo ella vive y eso se va a ver muy diferente de una mujer a otra si mi circunstancia es que yo soy una mujer soltera yo voy a vivir esos principios como mujer soltera si mi circunstancia es que yo no puedo tener hijos yo voy a vivir esos principios como una mujer que Dios no le ha dado hijos quizás no se vea adopción quizás se vea sirviendo en la iglesia con los niños le doy valor a los niños porque eso es un principio bíblico ahora se puede ver diferente porque Dios no me lo ha dado a mí o quizás yo soy una mujer que necesito trabajar porque mi esposo no gana lo suficiente o lo que sea la razón que sea yo no lo hago porque yo encuentro que eso es la identidad para mí yo lo hago porque mi esposo y yo en oración y con los principios bíblicos hemos establecido que eso es lo que yo tengo que hacer en este momento pero yo no yo no suelto mi prioridad que es mi hogar y mis hijos eso está claro en mi corazón y en mi mente entonces como tú te das cuenta más que una vida práctica de cómo eso luce es un sentido correcto de quien yo soy delante de Dios y de lo que Dios me llama a hacer y a vivir y eso se va a ver diferente por eso la gente quiere que tú le des como un checklist bueno la mujer verdadera se casa o no tiene hijos y tiene 10 hijos y tiene 5 hijos y no puede trabajar nadie dice que tú no puedes trabajar lo que la Biblia te dice es ¿por qué tú quieres salir a trabajar? ¿cuál es el motivo detrás de tu deseo de salir del hogar? ¿es que tú no valoras tu llamado en el hogar? ¿es que tú crees que tiene menos valor? y eso ya te habla de que no he entendido bien lo que es la ética de trabajo porque todo trabajo es valioso para Dios aún el más inútil el más minial el más insignificante ante los hombres insignificante es valioso para Dios al contrario ¿qué hizo Cristo? lavar pies él vino a servir o sea que si Dios no pone a servir en las partes en las cosas más insignificantes de mi hogar yo tengo un trabajo yo estoy igual que Cristo yo estoy yo estoy como mi señor o sea que eso debe ser algo cuando yo tengo eso claro en mi mente y en mi corazón yo puedo vivir de esa manera el problema es cuando nosotros queremos vivir de ciertas maneras y cotejar cosas sin tener la transformación de mente y corazón amén entonces por eso es que siempre cuando me hablan de este tema ¿qué pasa con la mujer que tal cosa? ¿y qué pasa con la mujer que tal otra? como que queremos encasillar a la mujer en esto sin darnos cuenta que no es eso exactamente es que esa mujer tiene claro su llamado su rol su valor su identidad el rol que le toca en la creación sus prioridades y que dentro de todo ese marco ella entonces actúa de acuerdo a las circunstancias reales de su vida buenísimo no sé si me doy a entender claro perfecto y me encanta porque definitivamente en nuestro caminar a pesar de la diferencia de edades como mujeres podemos decir ambas que hemos vivido eso de que hasta que no llegó un momento en el que Dios transformó nuestra mente y eso bajó a nuestro corazón la vida era muy distinta a la que tenemos hoy en día y yo creo que mientras vamos pasando el tiempo perdón también nos damos cuenta que Dios sigue cambiando ideas en nuestra mente para que eso luzca como luce claro y déjame agregar a algo Maciel yo creo que Dios en su palabra nos da una idea de cómo debe ser una mujer de Dios y un hombre de Dios solamente una mujer o sea cuando el evangelio llega a nuestra vida lo transforma todo todo debe transformar la forma como yo veo la vida como yo percibo las cosas como yo percibo el sufrimiento como yo percibo las relaciones como yo me percibo como mujer como yo me percibo un hombre se percibe como hombre todo todo lo debe cambiar ¿verdad? entonces la Biblia nos presenta cómo eso debe lucir es como es como que nos presenta un cuadro mira si esto es lo que agrada a Dios ninguno de nosotros estamos ahí nadie está ahí nadie ha llegado a ese estándar estamos en un proceso pero nuestro anhelo debe ser creer que eso es bueno que eso es que eso es digno de ser perseguido porque esa es la sabiduría de Dios para nosotros no es la mía entonces ¿qué yo hago? por ejemplo este libro o el proverbio 31 cuando tú le dices a la gente a la mujer el proverbio 31 ay pero esa mujer ¿quién puede ser una mujer el proverbio 31? entonces mejor no lo escribimos el proverbio 31 porque nadie puede eso está ahí porque imagínate un cuadro que se dañó con el tiempo un cuadro dañado que ya tú no entiendes bien la imagen del cuadro ya tiene muchos años está olvidado en un ático y ahora viene un pintor y lo quiere restaurar y le limpia le abre el color por allí la otra cosa por allá no lo deja como está lo va a restaurar eso es lo que Dios está haciendo con nosotros Él está restaurando lo dañado en nosotras entonces nosotras con la ayuda del Espíritu Santo en la palabra de Dios entendiendo verdaderamente de quién yo soy en Cristo y qué Él ha hecho por mí y cómo me ha capacitado para vivir para Él es un proceso de santificación donde toda mi vida es renovada incluyendo mi rol entonces uno lo enseña y ya tú sabes mira ese es ¿quién es nuestro estándar? es Cristo nuestro estándar nadie ha llegado ahí nadie ha llegado ahí entonces pero no decimos ay no por eso no sé no enseñes eso porque eso es imposible que tú llegas a la eterna no la palabra nos llama a perseguir eso a imitar a Cristo ¿verdad? entonces eso es parte parte de todo eso es como nosotras como mujeres rescatamos ese diseño original en nosotras y eso va a lucir diferente como de nuevo te repito en las diferentes etapas en los diferentes contextos en los diferentes ambientes en que yo esté circunstancias y todo lo demás pero yo tengo mi meta yo tengo mi estándar y tengo mis prioridades y persigo señor yo quisiera ser esa mujer yo no me resisto digo no eso no es ya porque ya eso pasó de moda no porque esa persona no conoce la palabra la palabra la levanta en todo tiempo la palabra la sabiduría de Dios no 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 pierde valor ni pasa de moda así es pero para eso tengo que estar convencida yo verdad en haber entendido eso en mi corazón y mi mente y eso no es algo que yo aprendo porque alguien me lo dice yo lo corto en una lista eso es algo que sale de adentro hacia afuera amén entonces sí eso es lo que quería agregar excelente me encantó esa ilustración me encantan las ilustraciones porque nos ayudan a poder entender de una mejor manera lo que estamos escuchando oye antes de que se nos acabe el tiempo quiero hacerte dos preguntas de cosas que yo sí creo que pueden ser prácticas acerca de el tema de las etapas que es donde casi siempre tenemos ese choque como una mujer soltera porque creo que en el matrimonio se pueden caer de la mata como dicen muchos detalles pero como una mujer soltera entonces puede tiene oportunidades no puede tiene oportunidades para servir a Dios con una dedicación mayor y agradar al Señor porque por su estado civil no deja de hacerlo como una mujer soltera entonces se convierte en una mujer verdadera así es fíjate que Pablo decía que ambas cosas son deseables son charis son dones la soltería y el matrimonio cada uno tiene su lugar y tiene su llamado la mujer soltera es aún más libre para servir a Dios que la casada este es el argumento de Pablo la casada tiene que ocuparse de su esposo y de sus hijos primeramente la soltera es más libre para servir a Dios y tiene un sinnúmero de maneras como ella puede poner esos dones en operación dentro de su iglesia en su iglesia local aún ayudando a familias siendo útil para otras familias que ya que tienen hijos sirviendo con sus dones que Dios le dio todos tenemos dones y talentos que Dios ha puesto nosotros que necesitamos ejercitar en medio de la iglesia pero siempre porque fíjate que también Pablo decía la soltería no era para mí para yo vivirla para mí para yo perseguir mis sueños para hacer cinco doctorados y para hacer una la soltería según Pablo era para dedicarla al Señor entonces hay mil cosas que una mujer soltera es más libre que una casada puede hacer desde mentorear a más jóvenes servir en la iglesia en fin sí todo lo que se hace en una iglesia que una mujer puede hacer y es libre para hacerlo tiene el tiempo para hacerlo que una casada quizá no tiene claro y recordándonos también que lejos de entrar en un activismo verdad de estar todo el tiempo porque estoy soltera verdad y llevarlo al extremo la Biblia no es de extremos es simplemente teniendo este conocimiento del que tú hablas creo que es muy importante lo que nos va a llevar ese conocimiento ese entendimiento y esa rendición a no llegar a esos extremos y más con activismo tanto soltera como casada es más una relación íntima con Dios y que de ahí se desprende todo lo que yo hago y Dios habla claro de prioridades de descanso porque un activismo puede ser una activista casada o soltera que simplemente encuentre su identidad en el servicio entonces sabemos que eso o sea eso puede ir en cualquier dirección así es cuando mi identidad no está clara pero una persona que su identidad está clara que está en la palabra que tiene tiempos de descanso pero está lista para servir eso es un llamado para todas las etapas amén entonces por último mi querida Laura este parte de lo que habla este libro es acerca del modelo de Tito II y cómo podemos las mujeres de edad madura ser mentoras de mujeres más jóvenes pero esto también se da en algunas que son más tal vez no tan maduras pero pueden ayudar a las que son más jóvenes que ellas ¿de qué manera tú ves esto siendo vivido tanto para la que tal vez tiene 20 que puede ayudar a un adolescente o la que está en sus 30 que puede ayudar a una adulta joven ¿verdad? etcétera etcétera y cómo esto porque lo he vivido cómo esto ayuda y edifica a la iglesia ¿dónde empezamos? es que eso tiene una base teológica tan grande porque no solamente es ayudar a jóvenes y ser mentoras jóvenes eso está incluido ahí es que en la iglesia local la mujer tiene un llamado así como el pastor como decía Pablo Atito este es tu trabajo tú vas a enseñar a las personas desde el púlpito tú le vas a enseñar y los viejos hacen esto y los ancianos hacen esto ¿y qué hacen las ancianas? ellas disipulan a las mujeres ese es un llamado de la iglesia local que siento que no se lleva a cabo tan orgánicamente y tan fielmente ¿qué es lo que hacemos? ay esta me cae bien déjame mentorear ahí el llamado es que las ancianas de la iglesia pasen el legado de la fe y es un legado muy centrado en el hogar lo que ya pasa más que doctrinas teológicas es doctrinas prácticas de vida a las jóvenes que sean puras a las mujeres casadas que se acometan a sus esposos que no y a las que enseñan que sean reverentes en su conducta que no sean esclavas de mucho vino que sean sanas en su enseñanza que conozcan la doctrina porque van a enseñar por ejemplo una anciana no sana en su enseñanza enseñaría a una joven mujer con un problema de matrimonio que se divorcie o que se separe eso no es sana en la fe esta mujer tiene que conocer lo que la palabra de Dios dice para poder aconsejar correctamente a las mujeres jóvenes enseñarles a ser hacedoras de hogar porque no podemos desligar el llamado de todos del currículo de todos y todo eso te enseña bien cuál es el área de dominio de la mujer que es el hogar entonces mi sueño siempre ha sido que en las iglesias se viva verdaderamente y orgánicamente de todos donde las mujeres estén hablando con las jóvenes enseñándoles que son bien jovencitas mira esto es lo valioso esto es lo importante que tú aprendas esto es lo que Dios tiene para ti este es tu diseño para eso tú fuiste creada y entonces enseñarle todas estas cosas y por supuesto aventurarlas en el camino todas sus preguntas que tienen en esta época tan confusa de la juventud donde puedan tener una anciana que puedan ir a cómo hago esto esta relación que tengo que tú piensas de esta relación soy muy joven qué tal este muchacho qué tal esta carrera qué tal este problema con mi en fin sabiduría bíblica de ancianas a jóvenes eso es lo que es Tito 2 amén amén y así es como la iglesia se fortalece no es el papel del pastor solamente enseñar a la congregación las mujeres tienen ese rol las mujeres lamentablemente lo que quieren tener un rol es una plataforma y eso Dios lo usa pero la plataforma más importante es tu vida así y tu ejemplo tu ejemplo entonces en otra manera como Tito 2 se ve cuando porque fíjate que dicen que las mujeres mayores que sean reverentes en su conducta la joven tiene que ver eso ese ejemplo es nada más de boca es que ya vean este ejemplo esta vida estos frutos y ahora yo puedo de esta mujer a decirle necesito que tú camines conmigo y eso se debe dar orgánicamente en la iglesia ese es el llamado de Tito 2 buenísimo wow Laura hay tantas cosas que quisiera seguir preguntando pero el tiempo en podcast es cortito verdaderamente este tema es uno que requiere de más profundidad y en especial esto de Tito 2 lo puedo decir por mi propia experiencia a cualquiera que no esté escuchando no importa la edad que tenga es tan hermoso y tan valioso está en la Biblia con un propósito eso no está ahí porque sí está ahí porque verdaderamente la transformación que se vive cuando tú puedes vivir la vida valga la redundancia acompañada de alguien madura y mayor es del cielo a la tierra de verdad que sí así que yo les animo a que si usted no tiene a alguien que pueda buscarlo dentro de su iglesia local porque yo creo que es una de las mejores formas en la que se puede vivir la vida cristiana Laura gracias de corazón por tu tiempo y tu sabiduría compartirla con nosotras de verdad gracias a ti gracias a ti por la invitación que linda y bueno a ustedes les recuerdo que está disponible Mujer Verdadera este recurso lo pueden encontrar en su librería favorita y también en todas las plataformas digitales disponibles así que eso es todo por este capítulo y por esta temporada cerramos con broche de oro esta temporada y venimos ya luego para compartirles estamos muy contentos estas novedades que salen a partir de abril así que muy atentos porque el podcast se sigue poniendo bueno hay muchas nuevas entrevistas que vienen con nuevos recursos así que manténganse atentos y en nuestras redes sociales también seguiremos compartiendo mucho contenido de edificación para ti gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima temporada de Life de Mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!